En Buenos Aires, el general Manuel Belgrano. En la pobreza extrema, asolado por la guerra civil, además de ser el creador de la bandera, este patriota fue uno de los más notables economistas argentinos, precursor del periodismo nacional, impulsor de la educación popular, la industria nacional y la justicia social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!